Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos, como todos los días de lunes a viernes, aquí estamos al mediodía con temas de interés. Hoy hablaremos de un tema que está en furor después del decreto que fue firmado ayer en Palacio y que abre camino a la fumigación con glifosato nuevamente en el país. Hay que recordar que antes de que esto fuera posible o hasta ahora, digamos, Colombia tiene una larga historia probada con glifosato y la historia es muy clara. O sea, cuando se aplicaba el glifosato se llegó a tener alrededor de 40.000 hectáreas, un poco menos, desde el gobierno Uribe, una parte del gobierno Santos. Pero en medio de las conversaciones de La Habana se suspendieron las fumigaciones con glifosato y definitivamente se dispararon los cultivos de coca en Colombia, llegando a cifras históricas de más de 200.000 hectáreas sembradas en el país. El gobierno ha hecho muchos esfuerzos, es la verdad. Ha tratado de ralgar lo que más ha podido, pero la presiembra y muchos otros mayores han hecho que, de alguna manera, lo que se ha logrado es contener el avance, pero no se logran cifras que justifiquen todo ese esfuerzo. Hay que fumigar. Y por esta razón, ayer se firmó en Palacio el decreto. Hay unos que dicen que como que ese decreto autoriza, pero a la vez no autoriza. Vamos a hablar con los directamente implicados en el tema, el ministro de Defensa y el ministro de Justicia. Saludamos justamente al ministro de Defensa y al ministro de Justicia. Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Semana. Hola, Vicky. Saludamos especial a ti, a Jairo y a todas las personas que hasta ahora nos ven y nos escuchan. Gracias por acompañarnos, ministro de Defensa. Gracias también por acompañarnos. Diego Molano. Ministro, ahí lo escuchamos. Ahí ya está bien. Ahí ya está bien. Y un saludo muy especial a ti y a todos los compañeros en la mesa de trabajo de semana. Lo mismo que a mi compañero, al ministro Wilson Ruiz. Bueno, pues empecemos. ¿Qué significa este decreto, ministro Wilson Ruiz? ¿Realmente se va a fumigar en Colombia nuevamente con glifosato? ¿Sí o no? Sí. Vicky, primero que todo, explicarle a toda la opinión pública que el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente de la República y que todos los ministros, hemos despedido el decreto mediante el cual se adopta el marco normativo especial, que es independiente y autónomo, sobre el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente para el desarrollo de una de las modalidades de erradicación, como son los cultivos ilícitos. Es decir, el método de aspersión aérea. Pero lo que te quiero decir, Vicky, a ti, a Jairo, a toda la opinión pública, y por supuesto a mi compañero Diego, que lo sabe más que todos, es que en ningún momento estamos reactivando automáticamente el programa de erradicación de cultivos ilícitos. ¿Por qué? Porque tenemos que sujetarnos a los conceptos que vienen del ANLA y del INSS. Y desde luego, siguiendo todos los parámetros de la ley 30 del 86 y lo que ha dispuesto la Corte Constitucional en la sentencia del 2017 y el autointerlocutorio del 2019. O sea que todavía no tenemos fumigaciones, tenemos como una especie de reglamentación, pero todavía falta. Correcto, Vicky, tú lo has dicho, es una especie de reglamentación, es el marco normativo. Yo estoy esperando como presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes que me llegue el concepto del ANLA sobre el impacto ambiental y del INSS sobre el impacto en materia de salud para los colombianos. Ya con base en eso, procederé inmediatamente a citar como presidente del Consejo de Estupefacientes a los otros ocho miembros para un total de nueve miembros y tomar la decisión pertinente. Ministro Diego Molano, ¿por qué es importante la construcción con gilfosato en Colombia? ¿Por qué es un paso tan importante la firma de ese decreto? Vicky, este es un paso más que nos da un instrumento adicional al gran propósito que tenemos de combatir sin tregua el narcotráfico. Colombia tiene la mayor amenaza a su viabilidad en ciertas regiones para la seguridad en el narcotráfico. Hoy seguiremos en una política integral que tiene el presidente Duque haciendo sustitución voluntaria, cambiando los cultivos de coca por cacao. Seguiremos con la erradicación manual, pero ahora tenemos una aspersión con precisión que nos permite tener un instrumento para combatir ese narcotráfico en esos cultivos y en esa hoja de coca. En ciertas regiones que tienen extensivos cultivos y áreas y donde hay fuerte presencia de los grupos armados ilegales. Es que lo que no puede seguir, Vicky, es que en esos cultivos sigan la presencia de los grupos armados y a pesar de que hacemos los esfuerzos en la erradicación manual. El año pasado en la erradicación manual tuvimos 229 bloqueos, 111 asonadas, 13 hostigamientos, 39 policías heridos, muertos, 2 de los miembros de los erradicadores y además 3 policías muertos y 39 heridos. ¿Eso qué significa? Tenemos que hacer un combate efectivo y la aspersión nos permite, con precisión, dando respuesta a las condiciones de salud que han sido impuestas y a las condiciones ambientales poder tener un instrumento adicional para se introdujo a combatir ese narcotráfico que tanta violencia genera. Ministro Ruiz, en medio de las críticas muchos están diciendo que se avecina una tragedia ambiental e incluso social. ¿Qué decirle a estas personas, a estos críticos? Hombre, Diego, perdone, Jairo, primero que todo, quiero dar tranquilidad a los colombianos sobre la transparencia de este proceso, que desde luego responde integralmente a lo señalado por la honorable Corte Constitucional. Apreciado Jairo, Vicky y Diego, esto no es otra cosa que el marco jurídico que establece las reglas de juego de un programa que busca enfrentar con mayor contundencia el problema mundial de las drogas, bajo unos parámetros técnicos y precisos que nos van a permitir verificar el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Es que hay muchos comentarios, Jairo, muchísimos comentarios, pero el Instituto Nacional de Salud y la Autoridad Nacional Ambiental, que es el ANLA, nos van a enviar los conceptos respectivos. Por toda mi trayectoria, fuimos del ministro de la Defensa, señor presidente de la República, nosotros no vamos, desde luego, a incurrir ni ir en contra de la población colombiana. Ese tipo de comentarios, Jairo, es simplemente comentarios sueltos, que no se ajustan a la realidad de nuestro país. El gran problema del medio ambiente en Colombia se llama narcotráfico. Por cada hectárea que ellos siembran, tenemos que dañar dos hectáreas por completas. Hace unos días estuve en Nariño verificando más de 30.000 hectáreas que están allá y quedé bastante triste de ver la desolación, de ver todo el daño ambiental que ocasionan como consecuencia del narcotráfico. De modo que esta aspersión va a ser con precisión y no va a ser en sitios poblados. Tenga la tranquilidad absoluta, perdón, de que en ningún momento se van a tocar territorios indígenas, ni grupos étnicos, ni zonas pobladas. Tampoco vamos a asperjar zonas donde hayan aguas, puentes hídricas, parques nacionales naturales y regionales naturales. Eso completamente está por aparte que el decreto lo menciona muy claramente. Ministro, es importante, ministro Diego Molano, preguntarle sobre por qué a pesar de los esfuerzos del gobierno, de la erradicación manual, que pues ahora también tiene muchas dificultades, ha cobrado vidas, ha habido azonadas a la fuerza pública, una cantidad de cosas. ¿Por qué no logra ser lo suficientemente efectiva? Digamos, ¿por qué el gobierno está esperanzado en poder fumigar con glifosato? No lo escuchamos, ministro. Este fenómeno ha mutado. Entonces hoy tenemos unos símbolos del mal. Las disidencias de las FARC, el ELN, el clan del Golfo, los pelusos y los caparros, que llegan a unas zonas e instrumentalizan a los campesinos, los obligan a cultivar la coca en grandes extensiones o en pequeñas extensiones, o en resguardos indígenas o en comunidades afro. ¿Y qué se necesita para combatirlo? Se necesitan varios instrumentos. Uno, el desarrollo alternativo, cambiar coca por cacao o por café. Otro, la erradicación manual allí donde no se puede hacer aspersión aérea porque son zonas de reserva estratégica, porque hay cerca cuerpos de agua, porque es necesario proteger el medio ambiente. Pero no se ha podido avanzar mucho por un tema fundamental, la resiembra. Porque después de que hacemos la erradicación manual, llega el erradicador, quita el arbusto de coca, lo deja a un lado y ¿qué sucede después? Llegan los grupos que tienen control allí y vuelven y lo siembran y se genera una resiembra. En cambio, la aspersión nos da un instrumento adicional, porque como ha sido diseñada la aspersión por precisión, va a tener un componente del herbicida más un componente de agua del 65% que cae directamente sobre la coca, la destruye en 96 horas y dificulta mucho más la resiembra. Por eso aquí tenemos esperanzas también en ese instrumento. La combinación de todas esas acciones, el desarrollo alternativo, la erradicación manual y la aspersión nos va a permitir combatir sin tregua ese gran flagelo que es el narcotráfico y producir más resultados. Y simultáneamente, por supuesto, tenemos que desmantelar esas organizaciones, capturar las cabecillas de las disidencias de la FARC, para capturar a Otoniel en el Clan del Golfo, que se articula todos sus negocios de narcotráfico y a todas sus estructuras. Aquí estamos haciendo un esfuerzo integral y en defensa de la seguridad de los colombianos. Ministro Molano, le quiero insistir. ¿Cuál va a ser la técnica nueva? ¿Va a ser lo que Colombia había visto con las avionetas, de la Policía Nacional, puntos localizados? ¿O hay una nueva estrategia en esta nueva fumigación? ¿Cómo va a ser? Primero, no se va a tocar ninguna de las áreas, ni parques nacionales naturales, ni resguardos indígenas, ni consejos comunitarios afro, si no hay consulta. Y, por supuesto, si hay programas de erradicación voluntaria, acordados con el gobierno, en esas áreas no se tocan. Se concentra en áreas de cultivos extensos. ¿Y qué ha hecho nuestra policía? Preparar un programa de aspersión con precisión. ¿Qué cambios tiene? Cuatro fundamentales. Primero, todo es satelizado, todo es hecho con imágenes satelitales, que implica que los puntos que van a ser señalados, en este caso, los cuadrantes señalados, son colocados en un computador. Está totalmente automatizado y allí no hay discrecionalidad del piloto. Lo segundo, los aviones son aviones especiales de agricultura, que son utilizados en otros cultivos agrícolas, como el arroz, para tener particularmente menor velocidad y tener menor posibilidad de tener dispersión. Tercero, se han modificado los programas automatizados, de modo que cuando un avión va a aspersar entre 7 metros después del punto de la grilla y se retire, se acabe la aspersión 7 metros antes. Tercero, la fórmula ha sido modificada. La gota de la fórmula que va a caer tiene 63% de agua y 33% de herbicida y tiene un coayudante natural que permite que caiga directamente y sobre todo sobre la hoja para destruir más la hoja y evitar que haya la resiembra. Aquí lo que hemos hecho es un esfuerzo muy grande por parte de la policía con adaptaciones para que precisamente sea una aspersión con precisión. Ministro Ruiz, sin embargo, pues tenemos obviamente el debate de si esto es dañino para la salud o no. Bueno, como que antes cuando se utilizaba el glifosato, esto no era tan popular en la opinión pública, este debate, pero ahora hay mucha gente que cree que el glifosato es malo para la salud humana, produce cáncer y produce toda clase de daños y de riesgos para los seres humanos. ¿Qué explicarle a la gente que nos está viendo en este momento sobre ese punto y la posición del gobierno? Vicky, primero que todo, darle una tranquilidad a todos los colombianos. Como te lo decía ahora hace un momento, nosotros vamos a actuar, conforme lo ha dicho la Honorable Corte Constitucional, la Ley 30 del 86. Ahora bien, cuando uno habla del herbicida, como lo explicaba mi compañero Diego, desde luego, este herbicida o glifosato, Vicky, nosotros lo utilizamos, Jairo y Diego, en todos los cultivos prácticamente, el sorgo, el maíz, el café, entre otros, de modo que nosotros ahora no podemos decir de que produce un cáncer en una forma tajante cuando realmente no hay un estudio en este momentico por parte del Instituto Nacional de Salud que me diga que efectivamente este herbicida o este glifosato produce un cáncer en los colombianos. Por eso, Vicky, decirles a todos los colombianos que hay unos médicos, hay unos científicos, una parte interdisciplinaria, que son los que finalmente van a emitir ese concepto. Desde luego, si es favorable o es desfavorable, le corresponde a ellos como un ente completamente independiente y autónomo. Estoy esperándolo por parte del INSS y del ANLA como impacto ambiental para poder citar al Consejo Nacional de Estupefacientes y tomar la decisión que más le convenga al país. Lo otro es que lo importante es la concentración, como lo dijo mi compañero Diego también, de glifosato. Y por eso es que nosotros tenemos todos los ingenieros químicos para ello. Y para complementarte algo de una respuesta de mi compañero Diego, ya nuestra Policía Nacional hoy en día está muy tecnificada. Nuestra Policía Nacional no es lo mismo de hace 10, 15 o 20 años. Hasta se pretende ahora, me explicaba el general Bustamante, volar un poco más bajo para poder que haya mayor concentración y mayor efectividad a la hora de hacer esta expresión que vamos a efectuar, si todo sale bien. Quisiera hacerles una pregunta a los dos. Y es, ¿en qué momento el tema del glifosato se convirtió en un debate político? Digamos, esto debería ser un debate técnico, de repente, y se ha convertido en un debate absolutamente político. Se politizó. ¿Ustedes están de acuerdo con que eso sucedió? Ministro Diego Molano, Ministro Ruiz, ¿están de acuerdo con que eso sucedió? ¿Ha sido bueno que eso se haya politizado? Empiezo con Molano. Vicky, es importante ver la historia. ¿En qué momento del país fue más efectiva la reducción y la lucha contra el narcotráfico que tuvo efectos en reducción de homicidios, en reducción de ataques terroristas, en reducción de secuestros? En el momento en que el país tuvo, entre el año 2006 al 2010, una combinación de erradicación manual, desarrollo alternativo y aspersión, fue que más rápido bajamos los hectáreas de cultivos ilícitos si combatimos el narcotráfico. Y ahí hubo un debate político porque estas organizaciones y grupos armados y particularmente las FARC comenzaron a dar la discusión de que no debería haber aspersión aérea. Y se hubo toda una discusión en el acuerdo de paz si se debería tener aspersión aérea o no. Finalmente, ahí eso se convirtió en un debate político. Está claro, el mismo punto 4 del acuerdo de paz señala que el gobierno va a mantener cualquier posibilidad que le permita combatir en la lucha contra el narcotráfico. Pero lo comenzaron a promover estos grupos organizados, estos grupos narcocriminales, porque les estaba doliendo que la combinación de todos estos esfuerzos sí les impactó los cultivos de coca que tenían, sí les impactó la cadena de narcotráfico que ellos tenían. Por supuesto, también es un proceso de aprendizaje porque hay una mayor conciencia ambiental hoy entre los jóvenes de las futuras generaciones. Y en esa medida, por eso también nuestra policía ha planteado un plan de manejo ambiental más concentrado, más organizado para mitigar cualquier efecto que pueda tener. Y por eso se han hecho unos estudios muy serios por parte de la policía, está haciéndole el Ministerio de Ambiente y también los estudios de salud para dar mayor tranquilidad en ese sentido a los colombianos. ¿Qué dice el ministro Wilson Ruiz sobre eso? ¿A qué hora se politizó el tema del glifosato y si esto ha sido bueno? Vicky, es extraño. ¿Cómo te parece que anteriormente cuando no se veía tanta efectividad a través de la aspersión ni los métodos contundentes para reducirlos, se presentaba esto? Lo que te quiero decir como colombiano y como ministro de Justicia de este país es que no podemos polarizar más el país. el verdadero enemigo, Vicky, del ecosistema, del medio ambiente se llama narcotráfico. Después de esto, entonces viene la reforestación, después de esto vienen los guardabosques, que es lo que nosotros queremos, la verdad, recuperar porque el daño ambiental ha sido terrible. De modo que yo invito a todos los colombianos a que apoyen esta política, señor presidente de la República y todos los ministros para poder sacar el país. Yo no me quiero imaginar, Vicky, Jairo, Diego y toda la opinión pública que este país llegara a más de 300.000 hectáreas sería un país inviable. De modo que es el momento de frenarlo. Imagínense que manualmente por día podríamos nosotros asperjar 162 hectáreas con esta aspersión aérea. Y si lo hacemos en forma manual, 1.9 hectáreas. De modo que la diferencia es muy grande por el bienestar del país y la cantidad de vidas que mencionaba Diego ahora de parte de nuestros compatriotas llamado Fuerza Pública, 25 hombres han perdido la vida en los últimos dos años y han resultado más de 200 heridos entre Fuerza Pública y los erradicadores manuales. Y Vicky, qué triste decirlo, 22 caninos muertos porque esta gente utiliza todo tipo de explosivos y francotiradores para atacar a nuestra Fuerza Pública. Yo le quiero preguntar también a los dos, ministro Volano, ¿ustedes creen que la suspensión del glifosato? ¿Esto fue con base o fruto de las negociaciones de La Habana entre el gobierno Santos y la FARC? Ministro Volano, empiezo con usted. Pues hay una coincidencia en términos de tiempo del momento en que se suspende la aspersión, que es una decisión del gobierno anterior y precisamente el efecto que tuvo en el incremento de los cultivos ilícitos. En el año 2008 había 48 mil hectáreas, ahora llegamos sin la aspersión y bajando la erradicación manola casi 136 mil hectáreas y eso afecta gravemente el medio ambiente. Es que Vicky preguntaba en dónde se convirtió en un debate político y realmente lo que tenemos que ser conscientes los colombianos es que en esa discusión le plantean un falso dilema al país o glifosato o medio ambiente. La verdad es que no hay ese dilema porque lo que hoy más afecta el medio ambiente de Colombia es el narcotráfico. Cada hectárea de coca significa dos hectáreas deforestadas de bosque en nuestras áreas de Amazonía colombiana, en el Caquetá, en el Guaguayare. Cada hectárea de coca significa el uso de químicos en laboratorios que luego van a afectar directamente las quebradas y los ríos asociados a donde se localizan los laboratorios de coca. Cada hectárea de coca significa también el uso de gasolina. Por cada kilo de cocaína están utilizándose más de 60 galones de gasolina y luego eso van directamente a las quebradas. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que ser conscientes de que el que verdaderamente hace un efecto contrario al medio ambiente que todos buscamos proteger es el narcotráfico. Y lo que tenemos que lograr es combatir el narcotráfico, ser más específicos, más efectivos. La aspersión es una de las herramientas y eso debe ser claro. Y además, se va focalizado así, eso tiene el decreto. No se va a asperjar ni en parques naturales, ni en zonas ecologías estratégicas, ni en páramos, ni donde hay fuentes de agua, ni donde hay lagunas. Se va a asperjar es donde están grandes concentraciones de estos cultivos ilícitos y donde están estos bandidos de las FARC o de las disidencias o del ELN instrumentalizando a los campesinos. No vamos a fumigar los cultivos de pancoger, vamos a fumigar es donde quieren generar recursos ilícitos estos grupos armados al margen de la ley y tenemos un gran propósito porque después es la única forma de activarse los programas de reforestación. El propósito del gobierno es siembra 180 millones de árboles. ¿Por qué? Porque la deforestación que genera una causa muy importante en el narcotráfico ha afectado a las selvas y por eso también estamos haciendo un ejercicio de reforestación y de siembra de árboles en el gobierno del presidente Duque. Ministro Ruiz. Jairo, Vicky y todos, la opinión pública, mira, en ningún momento el señor presidente de la República Iván Duque ha desconocido el acuerdo de paz que todo el país conoce. Me llama la atención el punto cuatro que en ningún momento prohíbe de que se utilicen los mecanismos pertinentes para atacar los cultivos ilícitos. Lo otro que les quiero decir es que una vez se suspendió las personas en el año 2015 infortunadamente hemos aumentado paulatinamente en todos los cultivos ilícitos de modo que hay que hacer un ataque frontal en contra de toda esta delincuencia organizada toda esta cantidad de personajes que utilizan a veces la población civil para atacar a nuestra fuerza pública todos estos desmanes es en contra de esto de que el gobierno nacional está utilizando políticas públicas serias para poder erradicar este flagelo como es el narcotráfico. Y tal vez para ir finalizando preguntarles hay gente que lo que propone es la legalización que mientras no haya legalización no nos podremos librar en Colombia de la acción del narcotráfico que creo que ustedes están de acuerdo conmigo cuando digo que es como el combustible de todas las violencias que vivimos en el país. ¿Qué dice el ministro Molano sobre la legalización en Colombia? Vicky, yo aquí te voy a hablar como administrador de empresas y economista y como papá. La solución económica debería ser la legalización porque dice que igual a la oferta y la demanda disminuye los costos pero eso ya no es una realidad y no depende solo de Colombia sino depende de un acuerdo internacional al respecto. ¿Pero qué te puedo decir como papá? Hoy ya el problema no es el precio de la coca porque la coca se nos metió en nuestros barrios y nuestras casas. Una papeleta de bazooko vale en Bogotá 500 pesos. Una papeleta que utiliza coca de distribución o de marihuana acerca a la casa puede costar entre 2.000 y 3.000 pesos. Ya no es un problema de precio. Es un problema de una ilegalidad que se está llevando una generación de jóvenes que les está robando la esperanza y que por el contrario los lleva a la criminalidad. La segunda cara del narcotráfico es el microtráfico. Entonces no es solo una discusión de los problemas de precios internacionales sino las implicaciones que está teniendo nuestros jóvenes que los está volviendo consumidores que estos grupos armados organizados como el Clan del Golfo utilizan las grandes exportaciones de narcotráfico para generar recursos y el microtráfico en Carmen de Bolívar o en Cartagena para inducir a los jóvenes a consumir y luego volverlos delincuentes y criminales. Por eso el combate tiene que ser frontal y nosotros estamos sin tregua en defensa de esos jóvenes en defensa de las familias en defensa de las regiones no es una cuestión meramente de hipótesis económicas es una realidad de la vida de nuestros jóvenes. O sea lo suyo es un no no a la legalización. Definitivamente. ¿Y qué dice Wilson Ruiz ministro? Vicky no me está no me no está tan contundente conmigo mira Vicky el presidente de la República Iván Duque ahorita lo más importante es definitivamente atacar decidir frontalmente el narcotráfico como flagelo no solamente colombiano sino mundial y te quiero también Vicky hablar como padre de familia en el cual tengo todavía dos menores de edad yo considero respetuosamente que el país no está preparado en este momento para hablar de legalización de las drogas yo la verdad trato siempre de darle principios y valores a estos menores de edad y por supuesto a los mayores también que tengo y decirles que Colombia no está preparado todavía entonces definitivamente no se está con la legalización además hay que tener en cuenta algo tocaría hacer una revisión de todos los bloques de constitucionalidad toda la parte internacional y yo creo que eso tardaría bastante para poder hacerlo yo no me imagino la verdad legalizando la droga en Colombia no estamos parados todavía como país ¿por qué será que cuando los presidentes varios algunos no todos pero varios expresidentes salen del poder y ahí mismo proponen la legalización nunca en el poder proponen legalizar pero se van de presidentes y ahí sí cuando son expresidentes les da por ahí ¿no? buena pregunta buena pregunta Vicky esa es una muy buena pregunta pues vamos a quedar muy atentos ministro si si se puede empezar la fumigación ¿de cuántos días estamos hablando ministro Molano? Vicky aquí vimos un paso adicional nos quedan tres pasos es la aprobación del plan de manejo ambiental por la ALA la presentación como lo señalaba el ministro Ruiz quien convoca el consejo nacional de estupefacientes y luego la preparación que tiene que hacer la policía inmediatamente estén dados esos tres pasos en el transcurso del próximo bimestre trimestre estaremos haciendo la expresión por precisión allí donde corresponde o sea que eso todavía falta estamos todavía estamos cerca estamos cerca estamos hablando estamos hablando de dos meses tres meses según le entendí ministro Molano estamos trabajando a marchas forzadas porque cada minuto que pasa y persisten hectáreas de coca es una vida menos de un joven es una tranquilidad muy grande en muchas regiones colombianas ¿cuántas hectáreas están sembradas ministro? el último informe que tiene 154 mil hectáreas es el cierre de diciembre de 2019 el año pasado el gobierno hizo un esfuerzo muy grande de erradicar 130 mil hectáreas ahora en el mes de junio tenemos el informe de cuánto cerramos en diciembre nosotros esperamos una reducción importante en los cultivos de coca del total de hectáreas de esas 150 mil aproximadamente hay 53 mil que podrían ser asperjadas que son grandes extensiones donde hay presencia de estos grupos armados ilegales y sobre ellas pues vamos a hacer los esfuerzos de aspersión por precisión y yo no sé ministro Wilson pero pero estados unidos también está muy atento ¿no? sí vicky estados unidos ha sido nuestro aliado durante muchas décadas en días pasados contrario censo a lo que mucha gente deseaba porque definitivamente hay gente que nunca está de acuerdo con el bienestar de colombia pero cuando escuché al presidente Biden hablar de esa forma de compartir la política social del señor presidente de la república Iván Duque de todo lo que está haciendo Colombia los esfuerzos tan grandes las pérdidas humanas como consecuencia de esta lucha contra el narcotráfico la verdad me sentí muy muy contento y por supuesto Colombia es un país soberano y respetamos mucho la independencia pero nosotros tenemos un país aliado como es Estados Unidos de modo que bienvenido para trabajar de la mano con ellos también pues a ustedes dos mil gracias yo no sé ministro Wilson de usted depende el INPEC le quiero preguntar una noticia muy rápida que conocimos en las últimas horas el INPEC está pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que por favor lo deje trasladar de pabellón no de cárcel sino de pabellón a un pabellón seguro al testigo Juan Guillermo Monsalve por todo lo que se ha conocido los desmanes todo lo que ha usado desde la cárcel en una casa fiscal ¿nos puede decir algo sobre eso? Vicky pues como colombiano como ministro de justicia la verdad es indignante siento mucha vergüenza de que eso esté pasando es normal Vicky que en este país infortunadamente testigos falsos ataquen a gente honorable y gente buena para ganar sus burogados o beneficio en materia penal lo que te quiero decir es que este señor Juan Guillermo Monsalve ya no es la primera vez ya hay antecedentes sobre ello y precisamente yo una vez leí la noticia el fin de semana hablé con el mayor general Mariano Botero Coy y estuvo de acuerdo por eso él el día de ayer le ha enviado una carta a la Corte Suprema de Justicia a decir lo logramos trasladar eso no se puede permitir de que metan ese tipo de licores allá que entren celulares portátiles etcétera para eso la verdad quedé bastante preocupado yo considero que estos estos delincuentes se les puede brindar una una situación distinta en cualquiera de los 132 establecimientos que tenemos de orden nacional y de hecho Vicky tenemos presos neurálgicos presos delicados delincuentes de alta peligrosidad y están en muy buenas condiciones eso le corresponde al mayor general Mariano Botero garantizar la seguridad de este señor en caso de que la Corte ordene el traslado pero ministro lo que dicen es que si lo sacan de esa casa o de esa casa fiscal que lo matan y luego el impen no le puede garantizar su seguridad en otra celda en otro pabellón así sea mismo en la picote Jairo eso es completamente falso hay delincuentes de mayor impacto en nuestro país y los tenemos aislados completamente seguros eso no tiene el más mínimo inconveniente lo que no podemos permitir como país es que un delincuente de estos venga a cometer ese tipo de fechorías ese tipo de bacanales eso es una vergüenza como te lo acabo de decir pero repito siempre y yo que pertenece a una alta corte en nuestro país respeto mucho la independencia de los jueces y más en cabeza de la Corte Suprema de Justicia esperemos a ver qué dice la corte y de acuerdo a eso actuaremos con contundencia Jairo claro y para terminar simplemente es que en los pabellones de alta seguridad estuvieron incluso los hermanos Rodríguez Orejuela que eran de una peligrosidad inmensa y que también tenían mucho riesgo y así podemos hablar de todos los delincuentes que ha habido en Colombia pero claro Vicky eso uno se le busca el lugar pero repito esperemos a ver para no anticiparnos qué dice la Corte Suprema de Justicia y el país se dará cuenta que vamos a tomar una determinación contundente en ese caso y los que se presenten más adelante pues le agradecemos ministros les agradecemos por estar con nosotros a esta hora en semana ministro Molano mil gracias por acompañarnos gracias Vicky un saludo especial a todos a Jairo al ministro Ruiz un saludo ministro Wilson Ruiz un abrazo y gracias por acompañarnos igualmente a ti Vicky a Jairo a mi compañero de gabinete a toda la opinión pública que tenga muy buena tarde ustedes también son las 12 del día 33 minutos ya seguimos venimos con un buen debate sobre este tema del glifosato a ustedes gracias eso es esto es semana un saludo especial Gracias por ver el video.